¿Qué es ser bartender? Primero y principal bartender, en la misma palabra te lo dice, es atender una barra, ¿está bien? O sea, es ser servidor de una barra, mejor dicho. Entonces, el servicio es fundamental. Es cómo atener a un cliente, cómo hacés que la pasen bien. Hay uno de los mejores bartenders que murió hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, que era Gary Rigan, que él decía que un cliente nunca se va a acordar de qué es lo que le hiciste, que no es lo importante, sino de cómo lo hiciste sentir. Es decir, yo creo que si te tengo que responder por qué me fue bien y por qué llegué a donde llegué hoy en día, es por cómo hago sentir al cliente cuando está en la barra. O sea, yo no pienso en te voy a hacer mejor cóctel y eso, sino te voy a hacer pasar una muy buena noche. Con empatía no hay mucho más que eso. Es entender un poco cómo es la dinámica de un cliente y del otro lado un mix de profesiones, porque no dejas de ser psicólogo, de ser chef, de ser científico, de ser periodista. Eso es un poco de cada cosa. Entonces, la verdad que si sabés mezclar un poquitito de cada uno de esos, armás un excelente cóctel. ¿Cómo sabías que quería tomar esto antes de Yale? Le decís, no sé, llega un momento y ya lo ves pasar y decís, este viene del laburo, está cansado, hacele algo fresco así, que le va a gustar y va a estar bien. O ese está haciéndose el lingo con la mina, llevarle tal cosa y a ella tal cosa, que le van a quedar bien. Y siempre es como clavo, o sea, pum, le pegás ahí. Es el tiempo, es el laburo. Cada uno cuando labura mucho tiempo en lo suyo, llega un momento, mi papá es mecánico y te escucha el ruido y te dice, es tal cosa. Y yo para mí era que en el baúl tenías algo suelto. Y bueno, ese es el oído de alguien que está entrenado. Lo mismo pasa, es la vista de nosotros que estamos entrenados por ahí. En 37 años fui periodista del diario La Nación, productor de Vale 97.5, de una radio del Grupo Indalo. Y ahora bartender, o sea, que en todo donde quise estar, me metí hasta el fondo y llegué hasta lo más arriba que se podía estar en ese lugar. Estoy hace 6 años siendo bartender, o sea, es poco tiempo. Relativamente hay chicos que tienen 21 años y que todavía siguen siendo bartenders de un bar. Yo ya tengo 5 locales acá y 2 en Europa, o sea, soy un tipo que no solo remo un montón, sino también que soy un... Un emprendedor, o sea. Más que eso, soy un tipo que estoy constantemente leyendo o tipo, che, vamos a comer algo, no, tengo que estudiar, no, tengo que hacer esto. O sea, es mi vida, pasa a través de esto. Atrás del éxito hay mucho trabajo, ¿no? Y pasión. Las Homesteads son unas estaciones que diseñé. Yo utilizo a un solo proveedor de acero inoxidable, primero porque es el mejor a nivel nacional. Y un día le digo, mira, yo tengo unas barras móviles que llaman Quitapenas, que hacemos eventos muy grandes para gente, la verdad, importante. Y hay veces que me llaman y me dicen, che, somos 30, 40. Y la operativa de llevar todas las barras, las botellas, todo, hay veces que es más cara que en realidad lo que se consume. Entonces digo, necesito algo chico. Me junto con amigos que son diseñadores industriales y le digo, necesito hacer esto, ¿se puede? No, es imposible. La mente del ingeniero que esto es un cuadrado y esto no lo saca de acá, ok. Se lo llevo a esto y le digo, esto es lo que quiero hacer. Dicen, venite en una semana. A la semana voy, me presentan una caja de metal horrible, hecha claramente a las apuradas, pero con un corazón importante. O sea, lo que estaba ahí era el inicio de algo muy interesante. Esto está perfecto, pulámoslo así, así, y dicen, sí, es el prototipo. A la semana ya estaba todo perfecto, es una barra móvil que sirve para hacer tu propia barra en tu casa. O sea, si vos tenés la necesidad de tener, no sé, gente en tu casa y hacerles cócteles, no necesitas más que eso, lo abrís, es una caja de acero que se abre todo y te permite tener una estación montada. Se volvió muy conocida, nos la compraron en España, en Colombia, en Uruguay, en Chile, y ahora estamos viniendo a exportar a Estados Unidos, a Miami particularmente. Te veo en la etapa de los diarios, te veo en Planeta Urbano, ¿qué pasó ahí? El premio es Mejor Bartender de Argentina, soy el único que lo revalidó, o sea, que lo saqué dos veces. En Planeta Urbano particularmente salí por el tema de Jim Beam, yo soy el embajador de Jim Beam, es el borbón número uno del mundo. Justo Gastón Reignier, que es el director de Bar and Dreams, el que entrega los premios, lo dijo en la ceremonia del lunes y fue muy importante. Jim Beam nunca tuvo embajadores fuera de Estados Unidos, y yo soy el primero en la historia fuera de Estados Unidos, el embajador de la marca, y eso la verdad que para mí no solo es un orgullo, sino que también es como mi carta de presentación. ¿Por qué llegaste a poder ser justamente un embajador de marca de una empresa que no toma a nadie, que no contacta con nadie, que no sea de Estados Unidos? Fuera de la suerte. Aparece. Estar en el lugar indicado. Sí, a ver, es un poco de suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Otra cosa también es el romperte y el no dejar nunca, porque la primera respuesta siempre es no. Che, quiero ser el embajador de Jim Beam. No, no hay. Esa fue la primera respuesta, fue no hay. Mirá, yo me inicié la coctelera por el Jim Beam, yo quiero ser el embajador de Jim Beam. Contacto con Estados Unidos, contacto con Brasil, contacto con el ConoSUR, por todo, bla, bla, bla. Che, nos gusta el perfil del tipo, el tipo sabe más de Jim Beam que los que hacen el Jim Beam. Bueno, intentémoslo, lo hicimos y fue un éxito, la verdad, le fue muy bien a la marca acá en el país y en todo lo que es el ConoSUR. Ya estamos como planificando extendernos un poco más. Si quieren hacer algo que es distinto, que está bueno y que es sencillo, compren una botella de un Jim Beam, no solo por ser embajador, sino también para que lo conozcan, y lo mezclan con tónica. En lugar de un Jim Tonic, es un Jim Tonic. Lo hicimos para el pueblo cultural Saldías y fue un éxito. Tipo, todo el mundo era, che, esto es más rico del Jim Tonic. Y el Jim Tonic está mega de moda, el Jim es fácil de elaborar, o sea, realmente es un producto fácil. Pensá que no necesita alejamiento, ya eso te permite tener, no sé, pongámosle un año. Tipo el Fernet, ¿vos sabías del Fernet? ¿Sabían que el Fernet se madura un año en roble? Un año. Claro. Lo que se toma a cantidades estúpidas de contenido. Sí. Un año tiene maduración en una barrica de roble, eso es un flash, es un zarpado. Un año en Argentina, con lo que es la inflación, imagínate cómo se pierde valor del producto, ¿no? El Jim lo sacás del alambique, lo embotellás y lo vendés. Es sencillo, es rápido, tiene sabores, porque también me puedo decir, bueno, el vodka es lo mismo. Sí, pero el vodka es alcohol neutro. Agarro, literalmente, en una botella de alcohol etílico, lo abro, le pongo agua y es vodka. El Jim es eso, pero con aromas, con sabores, con cosas mucho más interesantes. El argentino, históricamente, le gusta que las cosas se vean en cantidad. Yo te agarro y te hago ahora y te digo, bueno, te voy a hacer un Clover Club, que es un coctelazo de Estados Unidos, bla, bla, bla. Jim, frutos rojos, almíbar, limón y clara. Es una copa cóctel, es la copa coupé, la copa cortada. ¿Está bien? Se ve hermoso. Le queda gusto a poco. Decís, eso tiene la misma cantidad de alcohol que cualquier otro cóctel. No, no te creo. Elegí cualquier cóctel. Encime vos el cóctel que quieras. Entonces, no sé, te dicen, no sé, una caipirinha. Dos onzas de callaza, una onza de lima, es una lima machacada. Y una onza de almíbar, en este caso un azúcar. ¿Está bien? Es 2-1-1. El Clover Club es dos onzas de gin, una onza de almíbar de frambuesa, una onza de limón. 2-1-1. Entonces, cuando ven eso y te dicen, no, no puedo creer, y le mostrás. Tipo, ves como, ah, es todo hielo. Sí, es todo hielo, pero no significa que el hielo te estén estafando. No es un McDonald's. Si te vas a hacer la cantidad, al argentino le gusta que se vea con cantidad. Entonces, el copón de gin tonic es un copón enorme y la gente lo consume por eso. Que estén posicionados hace bastantes años, tenés el Aperol y el Gin Tonic. Esos vienen hace 2-3 años rompiéndola. Campari es una marca muy inteligente, muy inteligente. Si viajamos, no sé, al 2010 y te digo un Negroni, nadie sabía que era un Negroni. Y es un cóctel de 1919. O sea, lo creó Fosco Scarcelli en el bar La Casoni de Milán, de Firenze, perdón. El tipo atendía siempre a Camilo Negroni, que era el conde de Negroni. Y el tipo agarraba y todos los días se tomó un americano. Hasta que un día le dice, che, me cancela el americano, quiero algo distinto. Y cambia, Fosco cambia la soda por gin y lo arma. Estamos hablando de ya tiene 100 años, 2019. Cuando vos le das un marco, la figura sobresale. Si yo te hago un cóctel y te digo, es un cóctelito y nada más. Te hago un Penicill, un cóctel clásico del 2005. Es riquísimo. Whisky, miel, limón y jengibre. Ya te lo digo, ya lo tenés ganas de tomar porque si es ahí, esto va a estar bueno. Tiene miel, jengibre, limón. O sea, sabés que va a ser dulce, picantito. Y el whisky, que yo sé que la gente cuando le decís whisky suele tener un poquito de miedo. Pero te juro que no. Te juro que no te molesta, es súper rico. El Penicill es fantástico. Ahora, si yo te cuento la historia detrás de Sam Ross, que él se inspiró en su abuela, que le daba de tomar eso cuando se sentía mal. Y vos le contás toda la historia. No, pero fuera de levantarte a alguien, que es parte también de la mística de la noche. Yo te estoy hablando más allá de eso. Es el entender que lo que te estás tomando tiene un pedazo de historia. Y tiene algo detrás. No es que el que lo hizo, lo hizo porque estaba aburrido en su casa. Hay esa parte emotiva de, no, mi abuela, que yo tomaba esto cuando era chico. Y es lindo, la verdad que está bueno. Ya más de un minuto estás tardando mucho. Ahora depende de un montón de cosas. O sea, si estás en un high volume bar, que es un bar de alto despacho, un minuto es un tiempo largo. En un bar de alta coctelería podés tardar 15 minutos porque estás hablando con el cliente. Entonces, mientras que le haces preguntas, todo lo vas componiendo y vas charlando. No hay un límite. Pero siempre tienes que sentir el pálpito de cómo está el lugar. Entonces, no hay un tiempo destinado si tendría que ser menos de un minuto. Entre un minuto y dos minutos es un buen bartender. Llegué a la coctelería hace poco tiempo y fue de sentarme en bares y mirar y decir, ah, pero hay algo detrás, no es mezcla y nada más. Hay algo más que contar. Y verlos laburar, ver las producciones y todo, dije, esto está bueno y me gustó. Y cuando vi que tenía un poquito de cada cosa que a mí me gustaba, dije, esto puede estar bueno. Siempre fui muy anfitrión. Venís a mi casa y seas un desconocido, seas mi mejor amigo, te voy a atender como un hobbit. Tipo, bienvenido, tomá, te regalo algo. O sea, soy muy anfitrión. Desde el desconocimiento siempre tuve un buen perfil de sabores. O sea, en la boca algo me decía, esto no está bueno y no lo hacía. Hay una anécdota muy graciosa de mi abuelo que me dice que le rechacé casi un kilo de sandía. Porque le digo, tiene sabor a perejil. Ah, no. Y mi abuela diciendo, no puede ser, es una sandía. Y habían cortado con un cuchillo, habían cortado perejil hace, pero hacía como dos días. O sea, siempre lo que es sabor, siempre lo tuve medio como en la boca y en la cabeza también. Fue decir, che, bueno, esto tiene comunicación. Sí, yo estudié comunicación social. Está buena, ¿no? Sí, está buena. Esto tiene mucho de lo que es servicio, hacer que la gente la pase bien. Sí, eso me encanta, eso lo disfruto. Pero tiene que ver con lo que es cocinar y elaborar cosas y, ok, me gusta. Listo. Uní los tres puntos. Y acá. Yo volví de Inglaterra, de ver el Mundial de Rugby y de haber laburado con los tres mejores bartenderos del mundo. Y cuando me fui a trabajar al primer bar, que era, la verdad, la primera noche de laburé por necesidad. Hay una historia de amor detrás muy, muy graciosa. Que nada, fue la mejor noche que tuve en mi vida. Y dije, dejo todo. Dejo la radio, dejo el diario, dejo todo. Me canso de ser pobre, como le digo siempre todos. ¿Por qué lo dejaste? Me canso de ser pobre. Y empecé a hacer bartender. Y me fue muy bien. La verdad que, bueno, acá estoy seis años después, con un premio importante, con reconocimiento de mis pares. Que eso es fantástico y eso es lo importante, porque te reflejas en ellos, ¿no? Que te digan un chélogo, te admiro, o cuando compongo pienso en vos y esas cosas. La verdad que te toca. El Mundial en Milán, el mejor bartender de la Argentina. El Mundial en Milán, el mejor bartender de la Argentina.